1.63, medidas 95, 68, 100, bienvenida a Tatiana Peña Fimentel, participa con el número 1, la barra para Tatiana Peña Fimentel. Nos llevamos a Tatiana Peña Fimentel, candidata 1, color de ojos, ojos, café, claro, escanela, color de cabello, castan y escuro, Robin, lees libros de superación. Ella representa a la cooperativa de transportes, rudas y señas, los aplausos, las patas, para la candidata 1, Tatiana Peña Fimentel. Es un placer presentarles a ustedes a la candidata número 2. Vamos a recibir un fuerte aplauso y que se ha encendido la barra de la candidata, la señorita Pierina Marley Quintel Martínez. Una hermosísima chistilla de 20 de incendio, luciendo un hermosísimo traje de mano color azul, de dos piezas. Pierina es una linda chistilla de 17 años de edad. Su signo desequilibra, su estatuto 1, 2, 60. Las medidas de Pierina, 94, fiscal de 4, 98. De test, blanda, y ojos, café, claro. Ella es Pierina Marley Quintel Martínez, candidata número 2. Pierina Marley Quintel Martínez, candidata número 3. La buena linda chistilla de 17 años de edad y bailar. Pierina, que está en sexto año físico-matemático del Colegio Nacional PINCES. La institución que representa PINCES, Colegio PINCES y el ganado blanco. Ella es Pierina. Pierina, aplauso para nuestra candidata número 2. Pero participa con el número 3. Participa con el número 3. Pierina Quintel Martínez. Pierina Quintel Martínez. La primera candidata. ¡Vamos! 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 color de ojos, campeón larga color de cabello, castellano clara sus platos libres le gusta el deporte nivel de educación proponemos filosóficos sociales del Colegio Nacional Dince y representa a la estrella Juan Antonio Montalbán Conejo bienvenida a la candidata número 4, campeona Fabia Mendoza seguidamente llamamos a la candidata número 5, ella es la suelita Angie Lorena Italgo Carrier vamos a recibirla con aplausos y su guarda a la suelita Angie Lorena Italgo Carrier una lindísima chica de 17 años de edad que nos luce batiendo el hermoso traje de baño color su estatura es de 1,73 sus medidas 90, 66, 90 de 100 milagros y otros en su tiempo libre le gusta jugar con por en la sección de Julián Colomín Angie Lorena un serguito año del Colegio que la institución que representa es fuerza de unión y el colegio el aplauso para la candidata número 5 Angie Lorena Hidalgo Gabriel haciendo su presentación de traje de baño que es importante verles a conocer este lindo evento se está grabando y será transmitido en la noche del lunes a la fórmula por tele digital el canal 24 de igual forma estamos en los actores moridos llenos de transmitidos por París en los 3.6 las palabras de los carros con la batería de lista al Cibar Montes bienvenida ya la vemos la lista al Cibar Montes con apenas 16 años de edad el título Coyacal Águer que satura 1.78 que me diga o 69 60 90 que tiene en lasca con unos preciosos ojos café claro color de cabello negro y su body jugada body roll cursa el sexto año en la unidad educativa Ecomundo y representa al barrio de Nao Blanco a la asociación de profesionales de ingresos de pedagogía Lucía Sainz Esteri los aplausos las barras para Yaliza Altiva Montes A continuación llamamos a la candidata número 7 ella es la señorita Yaliza Marina López Sotomayor vamos a recibir de los aplausos a la candidata número 7 que luce también un hermoso traje de baño en dos piezas color naranja Yaliza tiene 16 años de edad su signo es cáncer la estatura de Yaliza un metro sesenta y cuatro sus medidas 91 70 100 tres blancas ojos tapés claro cabello negro ella es nuestra cariata número 7 Yaliza Marina López Sotomayor en sus tiempos libres a Yaliza le gusta escuchar música leer y modelar actualmente Yaliza trae el primer año de medicina en la Universidad de Guayaquil y representa al Colegio Nacional 10 de agosto de Vices y al Colegio Nacional y al Colegio Nacional para el representante del barrio de la Vista de la Vista de la Vista en todo su año y tenemos a Jennifer Oyola Bache 18 años de A y de la Vista de la Vista y al Colegio Nacional y al Colegio Nacional Reina Reina de Chico representa al barrio de la Vista de la Vista Antonio y es la actual Reina de la Vista Antonio Sotomayor los aplausos para Jennifer Oyona Bache candidata 8 bien bien por eso y nuevamente les traemos el escenario para que desfilen en la pasajera y ustedes puedan conocer las apreciendas una vez más en traje de baño llamamos al grupo maravilloso de chicas que compiten por el título señorita Cantón Vinces 2004 llamamos a Tatiana Peña Frente a Pieida Marley Hicto Mosquera a Javiola Alessandra Capia Mendoza a Angie Lorena Hidalgo Garne a la lista Alcima de Montes Marley Marina Noves Sonu Mayor y con su respeto a Jesús Ollola Machen con siete lindas chiquillas que tienen un año de trabajo con el estado de los habitantes vinces todas las personas mayores de 18 años pueden acercarse que ha oído 30 de presentes a depositar su voto por una de estas siete lindas chiquillas una de ellas la electa Reina de Vinces con su puesto presidia a los actos operativos por el centésimo y cuagésimo noveno aniversario de elección personal Vinces para el chiquito tierra de mujeres bellas aquí está una prueba son siete lindísimas mujeres que participan por Reina de Vinces las barras a ver vamos a vamos a a trabajar un poquito en la zona con las barras las barras de Pilarina a ver más fuerte que se escuche fuerte fuerte las barras de Pilarina 5 a ver ahora pido de la barra los aplausos y los carteles para Tatiana Peña Pimentel que se escuche que por ahí tiene una carta que dice Tatiana Reina de Vinces otra uno seguimos la barra Angie Lorena Hidalgo Carrieri los aplausos para la candidata cuarto Javiola de Sandra Tapia Mendoza la barra de Yeliza Alcíbar Monteser candidata número 6 la barra para la candidata Cinto Angie Hidalgo Carrieri nuevamente a ver que se escuche la barra de Yeliza Marina López de Mayora la candidata número 7 y la barra con la candidata 8 Jennifer de Yeliza de la noche de la gente bien por esto creo que la barra se está ya apareciendo y es importante es importantísimo que las chicas sientan la presencia candidata número 1 despedimos a la candidata número 3 la señorita Pielina Maranegui Chico Mosquera despedimos a la candidata número 4 Fabiola de la santa Tapia Mendoza a la candidata número 5 Angie Lorena y Jani de la candidata 10 y le pedimos con fortes aplausos a la candidata Alcíbal de la noche candidata 6 y le pedimos a Yeliza Marina López Sotomayor candidata número 7 y finalmente le pedimos a la candidata número 8 Jennifer Ollola Lachis bien mis señores tenemos un compromiso importantísimo para este domingo 30 de mayo a partir de las 8 de la de la